¿Tendrá esa libreta cívica su sobrina nieta que está en este momento con Daniela en el Museo de Evita? ¿Podemos saber algo de esa libreta, del paradero de esa libreta? Dani, ¿me escuchás? Podemos saber de esa libreta y de todos los objetos más importantes que relatan esa parte de la historia tan importante para la mujer y por eso estamos con Cristina, que es directora de este museo y como bien dijiste, sobrina nieta de Evita. Bienvenida, Cristina. Bueno, muchas gracias por estar acá visitando con la TV Pública este Museo Evita, que es un museo de todos los argentinos y tenemos, Laurita, la libreta, la libreta cívica número 00001 del país que pertenecía a Evita. Que la estamos viendo en este momento y que parece algo como impensado hoy para nosotras mujeres que no tenían documento en ese momento, que solamente tenían partida de nacimiento. Bueno, la verdad que sí, yo quiero saludar a Nicolás y muy especialmente a Felipe, que están en el piso. Parece impensado, pero fue un cambio cultural muy grande para la época. Fue la aparición pública de las mujeres que pudiéramos tener documento, dejar de depender del tutelaje de los varones, ya fuera de nuestro padre, de nuestro esposo. Esta opción de matrimonio convento que había antes como desarrollo futuro femenino, se rompió y empezamos a ser sujeto de derechos, ¿no? Y por eso la posibilidad de tener documento, la posibilidad de estar afiliadas a un partido como el Partido Peronista Femenino y aquí también tenemos la afiliación de Evita, este partido que tenía unidades básicas femeninas. Felipe mencionaba algunas mujeres que acompañaron este proceso para llegar a la ley y algún hombre, pero hablamos nosotras fuera de cámara de quiénes fueron esos hombres que tanto apoyaron también esta posibilidad de la promulgación de la ley. Bueno, justamente hay hombres que eran los legisladores de ese momento, la legislatura era una legislatura de varones, y ante el proyecto del Ejecutivo, que Perón ya lo traía en su campaña electoral del 46, justamente hombres como Colon, bueno, hombres como Guardo, que estaban como presidiendo la Cámara de Diputados, como el propio Cook, que eran legisladores, fueron de los que promovieron y lucharon también para que esto se llevara a cabo. Pero centralmente a mí me encanta recordar a las socialistas como las mencionaba Felipe recién, porque yo creo que esta es una lucha de un gran conjunto de mujeres, como Elvira Rawson de Delepiane, como Victoria Ocampo también, aunque cuando obteniendo el voto Evita y las mujeres que peleaban ese 23 de septiembre y el 9 de septiembre en una gran congregación de mujeres ahí frente a la Plaza de Congreso para que esto se sancionara, aún así, esas mismas mujeres que habían pelearon dijeron ahora no queremos votar. Pero después finalmente en el 51 votaron todas, fueron más de 3.800.000 mujeres, y de esas mujeres que votaron tuvimos 23 diputadas nacionales y 6 senadoras nacionales sin ley de cupo. Ahora vamos a estar mostrando a Benítez si nos acompañan, porque hablábamos de esas mujeres que después dijeron que no querían votar, después que sí, pero seguramente esto ayudó bastante a esa decisión final para votar, porque lo que vemos en este momento aquí, ¿qué es, Cris? Acá vemos centralmente, bueno, algunos cuadernillos instructivos de la época, que fue uno hecho por la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia, La Mujer Puede y Debe Votar, y que tenía que ver con que las mujeres reconociendo nuestros derechos aprendiéramos y nos animáramos a ejercer ese derecho del voto, de poder elegir. Y por eso, bueno, a través de las delegadas censistas que fueron a cada provincia a censar, porque las mujeres ni siquiera estábamos censadas, se pudieron constituir los padrones y a través de esos padrones femeninos, luego pudieron votar todas, las que votaron a favor de Perón y las que votaron en contra, pero lo interesante es que ya no hubo marcha atrás. La verdad es que muchos derechos que estaban en la Constitución del 49, al abolirse la Constitución, se perdieron, pero el derecho a voto por ley es un derecho consagrado que hoy celebramos teniendo por primera vez en la historia la primera presidenta electa por el voto popular. Chicos, los estamos escuchando, cualquier cosa, Cristina tiene retorno por si Felipe se quiere comunicar con ella, porque hay más cosas para mostrar. Sí, te escuchamos. Sí. Primero un saludo grande para Cristina y felicitarla, como siempre, por el museo maravilloso, el Museo de Vita, que además era una casa de la Fundación Eva Perón. Si alguien quiere conocer cómo funcionaba la fundación, este albergue, esta casa de tránsito tan maravillosa que está ahí en la Finur. Sí, esta casa, Felipe, que vos conocés muy bien. Sí, 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 que me encanta ir y siempre tengo gente. Era un hogar de tránsito para mujeres en riesgo. Sí. Era una casa, era un hogar de tránsito, acá en 15 días, era de la Fundación Eva Perón, se le resolvía el problema a la mujer con sus niños, mujeres en situación de calle, mujeres que tenían algún chico enfermo y lo traían de las provincias a operar o habían sido abandonadas. Bueno, la realidad es que esta obra era increíble, alojaba 250 mujeres y niños. El capellán de esta obra era el cura Benítez, así que Vita visitaba mucho este lugar porque era su confesor. Queda en la Finur 2988 de la Ciudad de Buenos Aires. Invitamos a todos a que se acerquen a este museo, como a nosotros nos gusta pensarlo, como un museo colectivo, porque así como vimos el documento o el carnet de afiliación al peronista de Vita, podemos ver acá el de la señora Moreno, que lo trajo y lo puso para que podamos construir este museo entre todos. Aquí en la UNA del Medio. Y si nosotros seguimos caminando aquí, vamos a llegar a otro sector sumamente importante para esta historia, para este año del 47 y para lo que fue después la primera votación de la mujer. Sí, en esta vitrina encontramos las urnas femeninas, las que tienen la EFE, las primeras urnas, en donde las mujeres, como vemos en la imagen de atrás, con sus fiscales de mesa, pudieron votar por primera vez aquel 11 de noviembre del 51, ¿no? Y en ese sentido vemos también las boletas, esas boletas donde por primera vez las mujeres aparecíamos, las instrucciones y sugerencias sobre el acto del comicio para que todas supiéramos y nos animáramos y no tuviéramos miedo ese día de cómo ejercer el primer voto. La verdad que es muy emocionante ver la lucha que ellas dieron y saber que la Argentina tiene esa cadena de mujeres fuertes que han peleado por sus derechos desde la época de la colonia hasta el presente, ¿no? Y que seguimos dando otras batallas como las que escuchábamos recién de Tucumán, de Susana, contra la trata y bueno, y contra tantos temas más. Pero este es un derecho consolidado y las mujeres lo hemos ejercido también que hoy tenemos logros a la vista. Sí, sin duda, digo, tener una presidenta que es mujer significa que algo bien se hizo en la historia para que ese derecho hoy esté representado sin duda en nuestra presidenta. Sí, te escucho. Yo quiero hacerle una pregunta acá a Felipe. Viendo esto que sucedió hace tanto tiempo y viendo algunas leyes en los últimos años, la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, yo siento que Argentina en un punto está algunos pasos por delante de muchos otros países del mundo, no estoy hablando de Latinoamérica. ¿Cómo fue la situación tomada en otros países que el voto femenino no estaba? No, la verdad que inclusive en algunos países de Europa todavía no estaba el voto femenino y además la participación de la mujer en la política era extremadamente limitada. Por eso que Evita se destacó tanto en ese momento, estamos hablando de fines de los 40, donde la mujer realmente, no había mujeres importantes en la política, ¿no? Pensemos en Golda Meir, por ahí, pero había mujeres que eran célebres como las reinas, que no hay ningún mérito para ser reina, simplemente nacer. Un linaje. Exactamente. Eleanor Roosevelt un poco antes, ¿no? Pero una mujer con poder y con esa voluntad de cambio que tenía Evita, realmente se destacó muchísimo en aquel momento y abrió un poco, como decía Cristina recién, el panorama para que todas las mujeres participaran, porque Evita habla de un espacio que va a ser ocupado por mujeres que piensen como ella y mujeres que no piensen como ella. Lo que es importante y debería ser reconocido en la historia es que Evita abre el espacio de la participación femenina a todas las mujeres, ¿no? Bueno, parte de todo lo que también Felipe está contando está en su libro que escribió, en el libro que habla de Evita, de su vida, de su obra, de, bueno, también sus contradicciones y ahora vas a estar escribiendo también más mitos argentinos, estás a full con eso. Acabo de publicar, ¿no? El tomo 5, sí. ¿Y de qué va el tomo 5? Seguimos hablando de peronismo porque va del 55 al 66, ¿no? De la caída de Perón, la llamada, mal llamada revolución libertadora, hasta el golpe de Honganía, donde se ve toda la etapa de la llamada resistencia peronista, ¿no? Donde también Evita es protagónica porque lamentablemente secuestra su cadáver, ¿no? Su obra es absolutamente desmantelada o se intenta desmantelar bárbaramente tratando de borrar su nombre, cosa que, por supuesto, no hizo más que potenciarlo, ¿no? Absolutamente. No, para un segundo. ¿Qué abordará en el mitos 6? No, bueno, eso vendrá ya a la etapa 66, 76, una etapa compleja realmente de historia argentina. Ahora me tomo un descanso escribiendo sobre San Martín, que será el próximo libro. Bueno. Ah, bien, qué lindo. Laografía de San Martín. Bueno, por supuesto que estás invitado para presentarlo. Muchísimas gracias. Y mientras tanto también vamos a despedir entonces a Dani y a la sobrina, nieta de Eva, que me parece alucinante que esté también ahí entre las cosas de ella, entre las cosas que Eva llevó a cabo como su sobrina. Y, bueno, agradecerles también que abrieron las puertas del museo, como siempre, para Viva en Argentina. Dani. Claro que sí. Cristina, muchísimas gracias. Ahí las palabras de Laura las transmitimos desde aquí también. Siempre es un placer venir al museo. Pero recordemos la dirección y horarios en donde se puede venir a visitar. Gracias. Y, bueno, están invitados todos en la FINUR 298 de la Ciudad de Buenos Aires a este ex hogar de tránsito de la Fundación Eva Perón, que tiene al Museo Evita, acá en el barrio de Palermo. Menos los lunes, todos los días, de 11 a 19. Cristina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, yo me despido. Nos volvemos a encontrar, como siempre, mañana a las 2 de la tarde estaré por aquí, por la Ciudad de Buenos Aires. Así que nos volvemos a encontrar mañana, como siempre. Un beso grande. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Y, bueno, también agradecemos la presencia de Felipe. Es un placer siempre escucharte. Felipe, gracias. Gracias a ti. Gracias por venir. Una vez más. Gracias.